Hola que tal amigos y bienvenidos a Skyrim15 Estamos en un capítulo más de este título llamado Zelda Breath of the Wild Y bien chicos vamos a continuar vale Pues nos encontramos justamente en esta zona chicos Más que nada porque en el capítulo anterior llegamos por aquí prácticamente corriendo Ya que nos estaban persiguiendo una especie de bicho eléctrico Pero bueno estoy viendo que hay muchas cosas por romper Espera un momento a ver si le damos a aquel ciervo A ver por aquí excelente Como verán pues ya tenemos varias flechas ya que estuve comprando en el capítulo anterior Y en este episodio me gustaría estar yendo hacia aquella torre Más que nada pues para poder desbloquear esta parte del mapa que aún no la conocemos Chécate abrimos este mapa y por aquí a ver esto por acá Mira nada más quiero desbloquear toda esta zona ¿Lo ven? Pero para ello necesitamos ir precisamente a esa torre Entonces eso chicos Y ahora lo siguiente Uy 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 ¿Por qué me encontré con estos tipos? Son muy rápidos eh Son demasiado rápidos A ver con este boomerang Pero lo vamos a hacer así Vamos vamos Uno menos ¿Y esto qué es? Ah mira agarrote bocopunzante Y tiene daño por golpe 18 Esto me lo llevo Y vamos a utilizarlo Uy Uy Cerca Se utiliza así amigo Ven para acá Uy Excelente Le esquivamos Perfecto Uy es que es muy rápido Uy Le alcanzamos a dar Y esto me lo puedo llevar también que tengo la alforja llena Me gustaría poder ampliar la alforja Sobre todo en el tema de las espadas Pero que podría estar tirando Vale No voy a tirar nada Porque todo lo demás como que si lo ocupo Entonces me gustaría poder ampliar la alforja En el tema de las espadas Porque es lo que más utilizo Y hay varias veces que me quiero estar llevando Más espadas Pero ya no tengo espacios A ver espera un momento Porque quiero analizar esta zona Allá que hay Solamente veo una fogata Es que por aquí estoy viendo Uno de estos bocoblin ¿Y esto que es? Ah son lanzas Vale son lanzas No me sirven mucho que digamos Ese puente hacia donde lleva Lleva hacia esa ruta Vale vale Tal parece ser que Esta torre No va a ser Nada Pero nada fácil Hacemos lo siguiente Y vamos a caer por aquí En corto Uy Que me quedé abajo nadando A ver Espera un momento Por acá Por acá Por acá Porque si no este tipo Me va a matar Subimos rápido Sube Sube No me va a dejar Chicos No me va a dejar Que fui a hacer Sube rápido 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 No No Ok A ver Oh no 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 Que forma más tonta De morir Pero que forma más tonta De morir Eso me pasa por no Atinarle chicos A ver Vamos a hacer lo siguiente Primero Recuperamos Los corazones perdidos Esto por acá Vale Vale No me vuelve a pasar No me vuelve a pasar Pero primero Quiero estarlo eliminando Ven para acá Eh Si Tiene una lanza A ver Quiero saber si el escudo Me protege Primero Atínale Y se cabrea Uy Si Me protege Y muy bien Esto por acá Necesito que suba Amigo mío Que ya lo eliminé Vale Es que Hay que recolectar Todo esto Estos colmillitos Excelente Que forma más tonta De morir Eh Quería Quería aterrizar Aquí en el puente Y pues me faltó Entonces caí debajo Del puente Y pues ya vieron Todo lo demás Vale Por allá estoy viendo Como una especie De trampa A ver Podríamos hacer Lo siguiente Acercarnos Un poco Despacio Vale A ver Quiero checar Un momento Como andamos Por aquí En el tema De los objetos Ok Ok Es que tengo 16 30 Pues no voy muy mal En lo que se refiere Al tema de la comida Lo que pasa Que estoy viendo Que esta zona Se ve que está Algo complicada Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Vale, eso es lo que pasa. Y queda otro. Ya se mosqueó, ¿eh? Como diciendo, ¿qué está pasando? Vamos por acá, vamos por acá. A ver, ¿será que lo puede estar atacando por la espalda? Se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta. Yo que quería atacarlo por la espalda sin que se viera... Prácticamente cuenta. Uy, ven para acá. Ok, este garrote como que tiene muy poca resistencia, ¿eh? No me aguantó más que para... Uy, ¿qué es esto? Ah, una flecha. No me aguantó más que para dos batallas. Dos o tres batallitas. Vale, ¿qué más hay por aquí delante? Es que esta ruta ya la veo como que un poquito más complicada. Mira, 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 mira. Ahí está otro tipo. Y creo que este es un poco más fuerte. Mira cómo busca atacar por los lados. Por acá, por acá, por acá. Uy. Se cabrea, se cabrea. Vamos, 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 vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Porque puede pegar muy fuerte. Y tampoco lo quiero estar comprobando, ¿eh? Ven para acá. Excelente. Cuidado. Cambiamos de arma y utilizamos... Vale. La gran espada, ¿sora? Ven, amigo. Excelente. Y se ve que tiene mucha vida. Vamos, vamos, vamos. Creo que este es pan comido. Ok, ¿soltó el arma? Perfecto. Ya está como que aturdido. Excelente. Y me llevo la flechita y todo esto también. Vale, pues mira, poco a poco vamos sorteando los peligros. ¿Esto qué es? ¡Oh, mira! Garrote Moblin punzante. Es un garrote para dos manos que usan los Moblin. El hueso de animal que lleva incorporado en la zona de impacto aumenta ostensiblemente el daño que inflige. Vale, vale. Se ve interesante esto, ¿eh? Me lo llevo y a ver qué tal. Es que tiene daño por golpe 27. Sí se ve que es un poco lento el arma, pero me sirve. A ver esto por acá. Es que me causa mucha curiosidad esta zona. A ver, algún tornillito por aquí. Algún material de estos ancestrales que me puede estar llevando. No, no hay nada. Y esa cascada... Pues creo que no hay nada por este camino. Ok, vamos a subir. Se supone que la torre está aquí en la parte de arriba. Ya estamos muy cerca porque lo estoy ubicando justamente en el minimapa. Ok, mira, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Bienvenido sea. Ok, alita. Lo malo que ese mineral es muy barato, ¿eh? Me hubiese dado algún otro tipo... Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale, allá hay más enemigos. Vamos a checar si podemos hacer lo siguiente. ¿Será que le pueda dar... Ahí justamente? Uy, sí le di. Me cargué a dos. Creo que me cargué a dos por ahí, pero me hace falta ese otro. A ver, espera un momento. Desde aquí creo que le podría dar. Excelente. Se cayó y como que se cabrió. Lo alcancé a escuchar. Vale, allá hay otro. Este sí le puedo dar. Eliminado. Y se me rompió el arco. ¿Qué podríamos estar equipando? Mira, como está el asunto ahorita, el arco lizal podría venirme muy bien. Bien. Ok. A ver, quiero eliminar a este que está aquí abajo. Oye, ¿este tipo de bichos saben nadar o respirar bajo el agua? ¿O es que se buggeó? ¿Lo vieron que estaba justamente debajo de todo esto? Y como que no se estaba haciendo daño. Arco punzante. Me lo llevo. Otro arco boco. Este lo voy a estar dejando. Y salimos de este pequeño lago. A ver, checamos. Ningún cofre. Solamente el que está aquí arriba. Este lo podría estar... Vale, sí. Lo podría estar moviendo. Ven para acá. Ven para acá. Eso, eso, Mero. Por aquí estaría bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me mata, que me mata el cofre. A ver, ¿qué es lo que contiene? Escudo de conejo. Oye, ¿qué es esto? Escudo que suelen utilizar los cazadores del bosque. Es sencillo y fácil de manejar. Pero no posee una gran resistencia. Se dice que su emblema da suerte al cazar. Ok, eso suena interesante. Lo malo que tiene muy poca protección. Mira, pues... Este escudo boco... Vamos a quitar este. Y me llevo este otro. Por cualquier cosita. Chicos, si ustedes saben para qué otra cosa puedo estar utilizando este escudo. Ya que se ve algo interesante. Me pueden estar apoyando en ponerlo en la bandeja de comentarios. Más que nada, para que entre todos sepamos para qué sirven ciertos objetos, ciertas cosas de este juego. No estaría nada mal. Mira, ya poco a poco nos vamos acercando. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver, les tengo una sorpresita a estos dos. Uy, que son tres. Ven para acá. Uy, no, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué son varios? ¿Por qué son varios? Esto por acá. Excelente. Podría dejarle una sorpresita por aquí. Con permisito. Y lo explotamos. Ven por acá. Uf, uf. Es mucho más rápido que yo, eh. A ver. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Recuperamos vida. Ok. Uy. Uy, uy, uy. Vamos a dejarle otro regalito. Muy bien. Y lo explotamos. Excelente. Ya nos cargamos a uno. Otro salió volando y me queda ese solamente. Ven para acá. Ven para acá. Perfecto. Excelente. Y uno menos. Uy, no, no, no. Que se me quema el arma. No quiero que se me queme. Ok. Aquí había algo. Ok. Esto no me lo llevo. ¿Y en dónde se fue el bicho? Por acá. Vale. Vamos a abrir este cofre. Debe de contener algo importante, pienso yo. Vale. Cinco flechas. Bueno. No está nada mal. Luego en ocasiones nos quedamos sin este material. Continuamos por esta ruta. El otro se había caído. Creo que lo mató la caída, eh. Creo que sí. Ah, mira. Esto me lo llevo. Eh. Descendemos. Y... Tomamos. Hongo vertiginoso. Ok. Es que este lugar está lleno de estos bichos. ¿Lo ven? Vale. Eh. Aquí la cosa está muy curiosa. Ya me vio uno. Ya lo vi. Y... Quiero que venga para acá. No, no. Viene. Eh... Sí. Sí. Aquí viene. Aquí viene. Ok. Vale. Aquí vamos, chicos. Ven para acá. Uy. Que vengas para acá. No te alejes. No te alejes. Muy bien. Muy bien. Soltó el arma. Soltó el arma. Nada mal. Perfecto. Otro menos. Y se ve que esta arma que tengo tiene mucha más resistencia que la otra que tenía. Raba no lo sano. Ojito con eso. Ah, mira. Tenemos nuevo material hongo duradero. Un champiñón anaranjado difícil de encontrar, pero muy valorado en la gastronomía. Cocinado correctamente aumentará tu límite de resistencia. Oye, nada mal, eh. Creo que nos encontramos con un buen hongo, con un buen material. Aquí viene otro. Oye, este tiene espada, ¿verdad? Uy. Es espada de soldado. Uy, pensé que era la espada que necesitaba para completar la misión. Creo que se llamaba espada de viajero o algo así. Ahorita checamos ese dato. A ver. Nos vamos por aquí al diario de viaje. Joven aficionado. Espada de viajero, precisamente. Y lo que soltó este bicho es una espada de soldado. Pero aún así que podríamos estar tirando. Es que todo me sirve. Tengo dos martillos de hierro. Podría tener nada más uno. Vale, descartamos este. Y, ok, ok, a ver. Esto lo descartamos y me llevo, me llevo la espadita. Vamos a checar aquí en la parte de arriba. Acá hay otro, ¿verdad? Hay otro, lo acabo de escuchar. Sí, sí, lo acabo de escuchar y está por aquí cerca. Debe de estar en la otra. Ah, mira, aquí está. Uy, y ese de estos tipos que pegan fuerte. Vamos, 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 vamos. Porque ese también tiene espada. Cuidado, cuidado. Uy, le ganamos, le ganamos el ataque. Ven para acá, ven para acá. Ven, 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 acércate. Excelente. Y se fue. Aunque me hubiese gustado matarlo para ver qué espada tenía. Pero bueno, no quedó de otra que tirarlo al vacío. Vale. Y es que si yo bajo precisamente para poder checar la espada, ya te digo yo que me tengo que estar regresando. Y no, 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 no. Yo por aquí sigo avanzando. Arco Zora. Ahora, chécate este arco empleado por los Zora para pescar. Entre otras tareas, no posee una gran potencia de disparo. Pero el metal con el que está fabricado lo hace muy resistente. Este arco sí que me lo llevo. Y descartamos este otro sencillito que tengo, mira. Que es prácticamente una rama esto. Ok, y esto nos lo llevamos. Mira, pues poco a poco ya nos vamos equipando mucho mejor. Y eso es lo que me agrada. Sí lo tengo, ¿verdad? Sí, sí, aquí lo llevo. Ok. Y aquí en la parte de arriba. Oye, mira, ahí tenemos esas piedras luminosas. Allá hay otro. A ver, vamos a utilizar este arco. Y le damos. Perfecto. Creo que hay un objeto en la parte de arriba. Creo que sí. Esto vamos a checar. ¿Qué es? Gema luminosa, vale. Me gustaría saber si hay un objeto en la parte de arriba. Y hay que subir un poquito más. Uy, estos bichos. Pero bueno, yo paso de ellos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Subimos. Muy bien, nada mal. Y esto me lo llevo. Uy, uy, uy. Que se me va el mineral. Que se me va el mineral. Eso también. No, 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 no. Y mira cómo esos esqueletos me andan buscando. Vale, desde aquí puedo ver. Ok, hasta aquí. Si hay un objeto en la parte de arriba. No hay nada. Solamente está ese bicho. Aunque no entiendo cómo es que subió tan rápido. Pero pues, ahí lo tenemos. Avanzamos. Uy, mira. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Ese bicho saltarín que está ahí arriba. Como si estuviese bailando en el cielo. ¿O en el aire? ¿Qué tipo de bicho más raro? Me vio, ¿verdad? Me vio, me vio, me vio. Sí, 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 sí. Espera un momento. A este lo vamos a atacar con la espada de guardián. Aquí viene. Uy, uy. Pero cómo es que lo ataco si está en la parte de arriba. No me digas que la luna... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Todo se está combinando aquí, chicos. Uy, cuidado. Uy. Todo se está combinando porque la luna roja o la luna de sangre ya está a punto de aparecer. Cosa que no me agrada. A ver, este bicho lo voy a tener que eliminar con el arco. Ok, le dimos, le dimos. Ven para acá. Ok. Oh, no. Me llevo la flecha, me llevo la flecha. Ven para acá, ven para acá. No te rías, no te rías. Se burla. Uy. Uy, uy, uy. Este tipo hizo como un ataque especial. Le dimos nuevamente. Oye, ¿qué pasa con este bicho? Que lo estoy atacando, pero le quito muy poco. Ah, mira, tiene mucho frío Link. Vale, vale. No sé si conviene batallar contra este bicho. ¿En dónde tengo las bellotas? Aquí están. O paso de este bicho. Uy, no, me congeló. Me congeló, me congeló. No, 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 muévete, muévete. Vale. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Como que este bicho hizo una especie de ventisca. Y le está haciendo daño a Link. Podríamos cambiar, ahora que me acuerdo. Colocarnos la túnica forrada que tiene resistencia al frío. Vale, ya está mucho mejor. Excelente. Y por acá restauramos salud. Perfecto. Y hay que avanzar porque está la luna roja y eso me puede estar dificultando. No, 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 no. ¿Esto me lo llevo? ¿Me lo llevo? Excelente. Me puede estar dificultando. Uy, no, 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 no. Ok, si de por sí ya estoy a la mitad de vida. Se me están yendo las manzanas como si fuera agua. Oye, ¿este bicho qué le pasa? ¿Lo vieron todo lo que me quitó? Ok, voy a tratar de escalar por aquí. Si veo que no, no, no me deja, chicos. No me deja. Vale, voy a tratar de darle la vuelta y subir de una forma diferente porque este bicho no me va a dejar. Y mira, aquí tenemos esto. Vale, la luna carmesí. Ok, hay que buscarle otro lado. Pero antes de ello hay que restaurar la vida. Hay que restaurar la vida muy bien. Que no me dejaba abrir la alforja. Ok. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué ese bicho se alocó? Yo pensé que este ataque demoraba, no sé, unos cuantos segundos. Pero es que ya lleva rato, ¿eh? Ya lleva rato cayendo este tipo de, no sé, como de meteoros de hielo. Mira, sigue cayendo. Subimos, subimos, subimos. Rápido, 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 rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! ¡Uy, no, 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 no! ¡Descongélate, descongélate! ¡Uy! Torre de la Nairo. ¡Qué trabajo me costó poder llegar a esta torre, eh! Ya te cuento yo. Vamos a subir. Lo bueno que en este episodio llegamos, ¿eh? Ahora solamente nos falta o nos queda subir para poder desbloquear este mapa. Dime que sí llego. ¡Uy, excelente! Llegamos, ¿eh? Y justo a tiempo. Eh, sí, puedo subir por aquí. Vale, recuperamos la estamina y seguimos escalando. Mira, ahí está ese bicho. No sé cómo se llama. E incluso le podría estar tomando una foto. Así podríamos saber el nombre y la característica de ese enemigo. De hecho, lo voy a estar haciendo, pero una vez que baje de esta torre. Más que nada, pues, para conocer. A ver si podemos checar alguna debilidad de ese enemigo. Pero de momento hay que enfocarnos en poder escalar esta torre para poder desbloquear el mapa. Mira, allá estoy viendo otra torre. Allá hay un santuario. Allá hay otra torre. ¿Es que este mapa? Creo que... Creo que es el mapa más grande que he visto, ¿eh? Y mira que he jugado varios juegos de este estilo. Vale, a ver esto por acá. Creo que el siguiente contenedor sí que va a ser de estamina, ¿eh? Porque últimamente pienso que se queda corto de energía. ¿Es eso o hago más pociones para que me incremente la estamina? Una de dos. ¿O hago más pociones o le coloco un poquito más de contenedor? Porque ya te digo yo que la está pasando muy, pero muy mal. Pero bueno, afortunadamente ya llegamos a esta torre y escalamos rápido. ¡Excelente! ¿Qué es eso? Ok, iba a activar esto, pero... ¡Ah, amigo mío! A ver, hablamos. Se llama Grube. ¡Guau, qué susto! Ejen, perdona, perdona. Me llamo Grube y pertenezco a la tribu de los Zora. Salta a la vista que tú eres un viajero. ¿Puedes decirme qué haces por aquí? ¿Y tú qué? Jeje, qué sagaz. Veo que no eres de los que les da pena hacer preguntas. Estoy ayudando al Príncipe Sidón a encontrar a un giliano. Ah, pues mira, somos nosotros. Creo que me había quedado dormido. Al despertarme sobresaltado por tanto alboroto, me encontré aquí. Por más que lo intento, no consigo bajar. Estoy demasiado alto, así que intento que me oiga el Príncipe de ahí abajo. ¿Y tú? ¿Acaso no eres un giliano? Claro que sí, amigo. ¡Es mi día de suerte! ¿Por qué? ¡Príncipe Sidón! Ah, le está hablando al Príncipe. ¡Encontré a uno! ¿No será que yo te encontré a ti, amigo? Es un giliano aquí mismo. ¿Eh? Creo que no te escucha, ¿verdad? Hmm, parece que el Príncipe Sidón no se da por aludido. Dada la situación, tal vez debería dejarme caer al río. Así podría volver hasta donde él se encuentra. Y entonces... Este... Ni hablar. Hay demasiada altura. Uy, le tiene miedo a las alturas. Este es igual que yo, ¿eh? No quiero terminar mis días así, sin lograr que el Príncipe Sidón me oiga. Oye, giliano. Voy a tardar un buen rato en llegar hasta donde está el Príncipe Sidón. Sigue tú adelante, mientras tanto. Vale. Se la está pensando para poder bajar. Pero bueno, de momento vamos a desbloquear... Esta torre, porque quiero ver el mapa. A ver qué rutas hay. Qué podemos estar encontrando. Pero bueno, aquí vamos. Guau, qué bonito todo esto, ¿eh? Qué bonito todo esto. Obteniendo información del entorno. Muy bien. Mapa desbloqueado. Oh, mira, es más grande de lo que pensaba. Vale, vale. Se actualizó el mapa. Amigo mío, y por ahí estoy viendo como que una especie de estructura muy grande. A ver, checamos el mapa. Estamos ubicados por aquí. Aquí está la torre, mira. Está el río Sora. Ok, aquí hay un camino. Podríamos estar caminando por todo esto. Hay puentes. ¿Esto qué es? Es como un enorme lago, ¿no? Monte Dobón. Ok. Gran puente Sora. Me imagino que este edificio o estructura debe ser donde viven los Zoras. Pero ya te digo yo que estoy todavía muy retirado. Y por acá está el mar de Lanairo. Vale, vale. Pero bueno, chicos. De momento voy a estar dejando por aquí este episodio. Y bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like. Hasta la próxima.